Damas y caballeros, ahora si vamos a bailar, vamos a disfrutar, vamos a gozar de esa mi música ecuatoriana Con tu orquesta selecto Eso Y sacando el pañuelito Zapateando, zapateando Compadre, invítala a bailar, invítala a bailar No se haga, compadre, usted bien, ¿qué quiere? ¿Cómo lo baila el presidente negro y presidente blanco? De las festividades de San Pedro y San Pablo Saludando a tus amigos los pescadores Así se baila, manaví Dando la vueltecita, dando la vueltecita No se quede, no se quede Y agarrando su pareja Y levantando las manos, todo el mundo Manos arriba, manos arriba Va, 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 va Y eso Se baila Sin zapatos Comadrita Levantando la bata Levantando la bata Levantando la bata Levantando la bata ¡Esto! Pero mire cómo lo baila el compadre, ¿ah? Cómo lo baila Dele vuelta al canelazo, dele vuelta Para migrante a mil ecuatorianos Residentes Allá en España Italia Estados Unidos Venezuela Esto para ustedes Se lo traen Los Selectos Olimpo Y sus cuerdas de plata ¡Epa! ¡Saludando! A Juan Carlos Regalado En sus rutas de América Internacional ¡Cómo lo goza! Váyelo, váyelo bonito, ¿ah? ¡Viva la fiesta! ¡Viva!